¿Usted está cansado y frustrado porque no puede trabajar y no puede obtener ayuda? El abogado Clark Newhall es abogado y doctor que con su perspectiva única y calificaciones lo hacen la persona perfecta para representarlo en su caso de seguro social. Si lo han negado anteriormente, nosotros le ayudamos a apelar su caso y lo representaremos en su audiencia. Llámenos ahora para una consulta gratis. Gracias por ver el video.